En Chihuahua lo agarraron sin tener una rueda y después lo torturaron sin tenerle compasión y conmigo lo encerraron y abogaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, a ninguna deuda yo soy el que manda sin terenos en sus almas puedo ver ese valor que el suelo demostraba De la nave reportó, todo lo que le habían hecho de bonitas machacaron, partes muebles de su cuerpo y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso y en la torre de contra, todo aquello se grababa se oían gritos de terror, y tres hombres que lloraban la pila no se reía, y malos amenazaban ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba, chancho, chico! ¡Ah! 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 El teniente y los soldados y su acción se arrepentían y volaron a un buen callo eso que no lo sabían en el avión de la muerte se subieron aquel día el teniente le decía mi mujer me está esperando a mí la no contestó ahora vamos a estrellarnos yo también tengo mujer y se quedará llorando ¡Eh, perro! ¡Vamos a matar, perro! dijo a Padilla y a Guato el lector perro se atlano y despegue hacia el guardén por la escuela no hizo nada los porudos se bajaron les señales de los que van dijo adiós a sus amigos camaradas de aviación Y después allá en el cerro, se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, ya recuerdo el estero En un pueblo de Durango La gente empieza a temblar La historia que aquí comienza, a algunos les va a asustar Pero a otros no les importa Lo que les voy a contar En ese pueblo pequeño, no da un tipo de cuidado La gente que lo conoce, ya sabe que lo han armado El que lo busca lo encuentra A muchos se han matado ¿Por qué recorren amigos? ¿Por qué recorren los montes? ¿Por qué recorren los montes? ¡Por qué recorren los montes? ¿Por qué recorren los montes? ¿Por qué recorren los montes? Vieron por las mujeres, como por tanto la serán Por las mujeres va a ser ya Y arriba la sierra, hijo de su chica Ese pueblo de Durango, vivió momentos de angustia Cuantos puntos federales, con armas muy poderosas Muy cerca de la colonia Ya no van cerca en su busca Ese pueblo de Durango, vivió momentos de angustia Ese pueblo de Durango, vivió momentos de angustia No van a porno, no operaban, vivió el correo camino No habrá que un sol no hablan Un ventas y marido, hasta que alguien se acercó Vuela, vuela palomita Vuela, vuela palomita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos ustedes que nos invitaron y que nos acompañaron y que se la pasaron bien Somos amigos de siempre, banda show para este tropical de Durango Y gracias a los ingenieros también que se pusieron las pilas y nos aguantaron Un rato más porque ya tienen aquí desde las 7 de la mañana los pobres Ya no saben si van o vienen Y con la fría que todavía les toca de bajar todo ese montón de aparatos negros que están ahí